Son clarinas de la rueda, y ahora en ti caminará, la campanita es solo, en la tierra de la vida. Son clarinas de la rueda, y ahora en ti caminará, y así apagaron los ojos y la muerte, y así apagaron los ojos y la muerte, y así apagaron los ojos y la muerte, ¡Gracias! 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 Esto va por la línea entera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Señores, había despedido el apartado de Copla, esta campana va por toda mi línea entera que me ha apoyado desde el primer momento y ha confiado en mí. ¡Gracias! Y este es mi penúltimo querido, porque ahora vendré a cantar una ronita flamenca para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!